Ahorita me llaman a la embajada Que que usted hacía grabando en el tour del Bronco en Weston Bridge Pero por ahi que es que era la cual? La Wallia, yo estaba en la Wallia Closher Yo soy el de aquí Adios ciudad de New York Pásala bien Este es Whitestone Bridge Y aquí es Berrazano Berrazano Miren el sol que bonito y como que el marito frío Esta era una terminal Una terminal, pero una terminal desde un depósito de vagones De vagones De vagones Y esta construcción cuanto tienen construyendo eso? Tiene mucho Porque yo estoy ampliando tanto allá Y preparando los puentes Tiene como dos años Pero se ha visto el avance? Si Ya lo metí incapaz Lo quiero mucho Gracias por venir Te quiero mucho Ya mi tío me dejo Ya chequeé la maleta Estoy camino al Gate 29 Que es el que me toca Y Y estoy cogiendo para acá nada más para asegurarme, porque me voy a devolver, porque quiero desayunar. Bueno, como salir rápido no desayunar, no sé todavía que voy a desayunar. Estoy en el gate que queda más lejos de la historia. Yo me estaba quejando a mí mismo de que cada vez que yo viajo les llevo un peluche a Fernando, pero que en este viaje no había visto peluche. Y ahora mismo acabo de ver unos peluches, pero son de Frozen y de vainasí. No sé si llevámoslo. Déjame ver cómo están los precios. Encontré peluche, lo voy a comprar ahorita cuando vuelva para acá, porque no voy a andar con eso arriba, más cosas arriba. Hay cuatro bebés en este vuelo. Ya tú sabes. El vuelo salió a las 12 y dura cuatro horas. Y yo llego allá entonces a las 4 de aquí, o sea, de Estados Unidos, pero allá van a ser a las 5. Ojalá de que todos salgan bien con la maleta y yo no les puse candado. Todavía ahí no me dijeron que no les pusiera candado. Let's hope. Y que no me moleten en aduana. Ojalá. Vamos a ver. ¿Qué Angol? Se hay precipitado y está en la posición language. Acaba de caer ese. Nada más en este momento por favor guarden todo el tipo de demanda. Nosotros estamos como grandes y Tian histoire. Ok. Esto se me importa. ¡Hola! ¡Romo! Ya llegué, aquí está Fernando, tanto que lo extrañaron. No más que yo, pero aquí está. Y los que me seguirán en Twitter sabrán que JetBlue dejó mi maleta porque la mandó en un vuelo siguiente. Y vamos a ver si después de la cena de Navidad venimos para el aeropuerto a buscarla a las 9, porque yo no confío en que yo la lleven a la casa porque están llegando tarde. Fernando no está muy emocionado por la idea, pero lo peor que puede pasar es que nos rompan el vidrio para atrasarnos. Exacto. Miren a Edgar ahí también para que no me jodan y que extrañan a Edgar. Que verdad. Me la he pasado aquí hablando con los muchachos, nos bañamos, Fernando está jugando. Ahora mismo vamos a salir para casa de sus padres a cenar. Y después, si no van para el aeropuerto, vamos a casa de mi tía también a cenar. Y después yo a ver si voy al aeropuerto, a ver si llevo la maleta. Que se ve. Hola Marissa. Ahí está el papá. Papi, dile a la cámara. A tus fans. ellos nunca han visto a tu papá yo creo o tal vez de lejos una vez el clon de Fernando digo, todos los Fernando son igualitos bueno, los ojos de tu mamá dejen que llegue el hermano ahorita para que vea el clon número, ese es como el clon 2.1 ese es el clon 2.0 todo bien y a mi no, a mi no está bien mira cuando ella se estaba trabajando era el bloque era el bloque que se estaba cuidando tío, viste ¡Cookie! ¡Uy Mariana! ¡Acá está Mariana! ¡Como! ¡Mariana! ¡Mariana! esa flor Y ya su carnaval pasó. Ah, sí, que tiene que tratar la iglesia. Si va pa' allá, ella te va a ladrar. Dime, es que me gustan así, grandotas. Me gusta la perra grandota. Me gusta la perra grandota. Y luego se va a tener seis y ya yo creo que va a ir allá. Estoy aquí donde mis abuelos y mi tía. Y ya la maleta apareció. Está en Santo Domingo. Y ustedes saben que yo tengo un problema. Y yo no puedo estar tranquilo. Y yo la voy a buscar hoy. Yo me voy a buscar un problema porque voy a coger para el aeropuerto hasta ahora. Pero yo de verdad no puedo dejar las cosas para después. Porque me estreso más. Entonces... Para que sepan que no voy a acabar el video de que a las 12 lo voy a acabar un chimo a tarde. Porque vamos a ver si me dieron o no me dieron la maleta al final. Y ojalá que todo salga bien en camino para la casa. Vamos a ver. Hay dipo. Claro. Muchacho, tiene la calle. Vamos camino al aeropuerto. Tristemente. Son las 11 y 46 de la noche. Vamos a esperar el año nuevo en carretera. Por los seres queridos. ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Mira lo del fuego artificial allí. Allí hay fuego artificial. ¿Dónde? Atrás de la cabina esa del peaje. ¿Dónde? No se ven, están allá atrás. Mira, mira. Ah, sí. Pero son unos fueguitos aquí. Son de muchachos. Son unos carajitos que prendieron una vaina. Una vela roma de una vez. ¡Felie año nuevo! 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 Vamos a terminar aquí. No voy a encender la luz por medida de seguridad. Como andamos nada más nosotros en el carro y es muy tarde en la autopista. Pero hoy aprendí que las maletas se pierden. A mí nunca me había pasado eso. Y la gente parece que se le encuentra lo más normal del mundo. A mí no me parece... Eso ha estado pasando mucho. En este me parece que pasó mucho. Sí, en este me pasa mucho. Pero a mí no me parece justo ni normal que tú te bajes de otro avión y tú te enteres de que te la montaron en otro avión. Como que no te lo pueden avisar antes, no te lo pueden avisar de que tú te bajes, no sé. Me parece un poco extraño e injusto. Sí, eso está muy bien. Y la pasé normal en el avión. Y muy bien en la cena de Navidad. Eso fue lo mejor la cena de Navidad de la familia. Y ve a la familia mía también. ¿Y tú? La familia de la cena estuvo muy chulo. Estaba todo muy bueno. La familia. Parecemos otro vaina de capo. La familia. Hay una película muy buena que se llama así... La familia peligrosa o algo así. Basado en un libro muy bueno. Pero al menos un problema resuelto. Y todo bien. Y Fernando me dijo que no lo vea del lado que se me perdió la maleta. Sino que llegue de un viaje. O sea que lo vea por el lado positivo. Sí, porque tú pusiste a decir que eso era mala suelta en el año. Ya. Fuego por la boca. Fuego por la boca. Y Fernando. Pase amor. Claro. Y cogiendo de una cubeta de amor. Flores y símbolos de pasas. Tirando amor así. No, pero en serio tú no lo puedes ver así. Tú tienes que decir que el año 2004 tú lo culminaste con un viaje. O la llegada de un viaje. Eso está demasiado bacano. Bueno. En 2014. En 2014 eso mismo. Bueno, pues encima del viaje lo terminamos con la maleta recuperada también. Wuuu. Wuuu. Pasen la B. Bye.